Saúl Monreal Ávila, presidente municipal del municipio de Fresnillo. El doctor Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El doctor Alejandro Aguilera Sifuentes, perdón, Aguilera Galaviz, quien es el secretario académico de nuestra institución. El maestro Manuel Ibarra Santos, que es parte del comité organizador. El doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, quien es el secretario académico de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, docente investigador de la UNAM y quien tiene el récord Guinness actualmente en robótica. Y el maestro Juan Manuel Sánchez, que es el representante de la Academia Mexicana de la Ciencia. Además, un distinguido grupo de docentes de las comunidades académicas de ingeniería, quienes han trascendido por sus aportes en el ámbito de la investigación, así como la directora del plantel 3 de la preparatoria y la maestra representante de la preparatoria número 1. Entonces, la idea el día de hoy es que se les informe respecto a una actividad que les había comentado exactamente significativa, como no es la pretensión de romper un récord Guinness en robótica que involucra a distintos sectores de la sociedad sacatecana. Le cedemos la palabra al doctor Pedro Martínez Santiago. Y primeramente agradecer a la Administración Central la invitación, al señor rector, al secretario general, doctor Rubén Ibarra, y sobre todo alguien que nos va a acoger como sede, el licenciado Saúl Monreal, la sede Fresnillo. Y pues darle la bienvenida al doctor Enrique Ruiz Velasco Sánchez, un gran científico reconocido en México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. También al maestro Juan Manuel Sánchez Morales, y bueno, también nuestro secretario académico y todos los miembros de la Administración. Quiero ser muy concreto, nosotros no tenemos la capacidad de organizar estos eventos de trascendencia internacional, porque si es romper un récord Guinness, es algo que pasa a la historia en esta institución. Nosotros solamente somos coadyuvantes, tenemos una cartera que es de asuntos académicos y su servidor y el comité ejecutivo, como misión y propósito, es ser coadyuvantes en el apoyo de este evento en la sede Fresnillo, subsede Zacatecas, y nuestra aportación es meramente económica, sabiendo que va a haber resultados garantizados por este gran científico y sus colaboradores para romper el Guinness. Él es paguaz, solamente es coadyuvante en lo económico, pero bueno, es nuestra misión y propósito. Entonces es lo que les puedo decir, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes para decirles que queremos coadyuvar a la construcción de una cultura tecnológica en nuestro país, para que los estudiantes desde muy jóvenes se inician en el estudio de las ciencias en general y de la tecnología en particular, en este caso teniendo como pretexto la construcción de robots, de un robot pedagógico educativo. Romper este récord Guinness no significa únicamente hacer un récord, sino significa sembrar en el imaginario individual y colectivo de los jóvenes y también es el hecho de que son capaces de producir ciencia y tecnología y de involucrarse sobre todo en el estudio de las ciencias, que tanta falta nos hace en general y de la tecnología en particular. Romper este récord implica que ellos se den cuenta de que son capaces de construir, de hacer, pero sobre todo de programar. Programar quiere decir que es una habilidad que se necesita en este siglo para poder salir adelante independientemente a lo que se vayan a dedicar. La programación informática que subyace a la construcción de estos robots didácticos pedagógicos es importantísima porque les da la posibilidad de entender y de comprender cabalmente lo que implica el paso de la tecnología analógica a la digital. Romper este récord implica con un solo teléfono celular de muy bajo costo controlar y programar. Para romper el récord se necesita batir en 1867 robots construidos por los propios niños e incluyendo niños con capacidades o jóvenes con capacidades diferentes. Esto quiere decir que además de sembrar la posibilidad de que ellos se inicie en el estudio de las ciencias y que se interesen por la tecnología, van a aprender a programar en un lenguaje de programación nacido a partir de su lenguaje natural, de su lenguaje materno. En este caso del español, con una aplicación desarrollada exprofeso en sus teléfonos celulares para que ellos puedan programar. Y programar significa una habilidad necesaria en este siglo para cualquier empresa a la que nos dediquemos. Programar es tener la capacidad de tener este pensamiento crítico, reflexivo y solucionar problemas. Programar significa resolver un problema y decantarlo a través de su propia narrativa en instrucciones, en verbos, en infinitivo, para que los estudiantes puedan decir qué tiene que hacer el robot y controlarlo y programarlo en y desde la distancia. Esto puede parecer así como bastante esotérico, pero bueno, ustedes lo verán el día en que se rompa este récord, que con un único teléfono celular se controlarán, el récord tiene que ser mayor a 1867 robots, se controlarán y se programarán con un único teléfono celular. Los niños serán, los responsables serán capaces los jóvenes de construir estos robots y echarlos a andar y sobre todo programarlos. Y una vez que ellos tengan sus robots y que se vayan con su dispositivo tecnológico, ellos se van a motivar y se van a dar cuenta de que las matemáticas que tanto muchas veces reúnen existen y que son bonitas y que les pueden ayudar a controlar y hacer cosas como lo que se les está demandando en esta ocasión, que es construir un robot pedagógico, un robot móvil controlado con un teléfono celular. Para ellos la tecnología es muy importante y sobre todo el uso y manejo de los teléfonos celulares y tener la posibilidad de que a partir de este evento detonador, no únicamente de hacer el récord de robótica, sino de que ellos se den cuenta que es importante que pueden trabajar y pueden seguir haciendo cosas en matemáticas, en física, en química, en electricidad, en electrónica, en inteligencia artificial, que la inteligencia artificial está subyaciendo al control y a la programación de todos esos robots y que de una manera muy natural ellos van a tener un acercamiento a este tipo de cosas. Entonces, para nosotros es muy importante que aquí en las ciudades Zacatecas y en el municipio de Fresnillo los jóvenes y los estudiantes se involucren en un proceso detonador de lo que implica echar a andar e iniciar la co-construcción de una cultura tecnológica que tanto nos hace falta en nuestro país. Agradecemos al doctor Enrique Luis Velasco Sánchez su participación. Nos gustaría que el licenciado Saúl Morial Ávila pudiera preguntarle. Muchas gracias. Primero agradecer a la Universidad Autónoma Zacatecas, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del doctor Eduardo Ruiz, bienvenido. Y la verdad, muy reconocidos porque en el municipio de Fresnillo, como ustedes saben, es el municipio más grande y es el municipio donde ahorita en la actualidad se cuenta con 10 instituciones de educación superior y más de 10 instituciones de educación media superior. Hay mucho talento e incluso en instituciones educativas como en el Cebetis, que han estado concursando en Houston a través de robots, de fabricación de robots. Este récord Guinness, en efecto, más allá de este récord que se puede implementar, es la política pública que desde el municipio también lo estamos haciendo. Cuando a mí me dijeron de este proyecto, inmediatamente accedimos y sobre todo nos sumamos a este esfuerzo. Yo, así como nuestro amigo doctor Pedro Martínez, pues estamos en la idea de que se hable bien de Zacatecas, se hable bien de Fresnillo, es una actividad de trascendencia internacional, nacional, y que por supuesto nosotros vamos a estar en esta actividad muy pendiente, muchos jóvenes en Fresnillo. Me da gusto que Fresnillo sea la sede de este récord Guinness. El propósito es que sean 2.300 robots donde se armen y es un robot pedagógicos donde tendrán participación desde escuelas primarias, secundarias y educación media superior y superior en algunos casos. Pero la verdad nosotros nos sumamos con mucho gusto. Por supuesto, está considerado que para la última semana de abril ya se esté planteando este encuentro. Y yo quiero reconocer al doctor Enrique Ruiz por esa voluntad, esa disposición, primero de que en Zacatecas fuera testigo de este récord. Y a mí en lo personal agradecerle y darle la bienvenida. Esperemos que en los próximos días nos visite en el municipio de Fresnillo. Agradecer también a la Universidad Autónoma de Zacatecas toda la expresión desde el ESPAGUAS y el mismo rector que no está ahorita presente, pero siempre hemos estado en comunicación. Coincidimos en estos proyectos académicos a todas las ingenierías y sobre todo los científicos técnicos. Hay muchos técnicos de la UAS con mucho antecedente y sobre todo con ese interés de que trascienda Zacatecas, que se trascienda la universidad. Esta es parte de la coordinación que hemos tenido con la Universidad Autónoma de Zacatecas y es otro de los resultados. Hace días presentamos el segundo coloquio de historia a través de la Unidad Académica de Historia y este tipo de actividades es lo que debe trascender en Fresnillo. Que nosotros de nuestra parte vamos a seguir trabajando para que se den todas estas actividades y que de nuestra parte pondremos nuestro granito de arena. Nosotros también somos coadyuvantes a este gran evento. La verdad nunca en la historia de Fresnillo ni de Zacatecas habíamos tenido este reto. Un reto que estoy seguro que lo vamos a lograr todos en comunión y todos en unidad. Muchas gracias y estamos a la hora. Doctor Rubén Iván, por favor. Muchísimas gracias a todos los compañeros de la prensa por acompañarnos a difundir este evento tan importante para la universidad, para nuestro estado y por supuesto para el municipio más grande, como bien lo dice Saúl Monreal. Quiero agradecer antes que nada al presidente municipal de Fresnillo, no solamente por esta actividad, sino realmente por el acompañamiento que durante su periodo como alcalde ha tenido hacia esta institución. Por supuesto también gracias al doctor Pedro Martínez Arteaga, quien fue el primero en tomar la palabra por este esfuerzo, por voltear, digamos, hacia este tipo de actividades. Y como él bien lo dice, efectivamente el Espaguas es patrocinador fundamental de este evento, pero sobre todo es facilitador de este proceso. Así que doctor, muchísimas gracias por el esfuerzo. Y por supuesto al doctor Enrique Ruiz, muchísimas gracias también por estar con nosotros, por confiar en la universidad, por confiar en esta institución para poder, además de romper este récord que nos mueve, por supuesto nos motiva, pero fundamentalmente lo que nos motiva como universidad es esta formación temprana de la sociedad zacatecana, de los jóvenes, de los niños, de nuestra entidad. Bien, Fresnillo, por supuesto, como municipio más grande, pero además por la voluntad del presidente municipal, será la sede de este importante proyecto de ingeniería pedagógica. Yo también quiero reconocer la presencia aquí de los investigadores de la universidad, quienes, bueno, serán en buena medida quienes tendrán esta responsabilidad en el proceso. Como ustedes saben, bueno, la universidad, al ser la institución de educación superior más importante de nuestro estado, también es la que se cuenta con los investigadores de mayor prestigio en lo científico, en lo tecnológico, pero también en lo pedagógico. Entonces, muchísimas gracias a los compañeros de ingeniería, de la preparatoria que están con nosotros, porque, bueno, por supuesto, sin ellos sería imposible. Estos más de 4 mil robots que serán, que participarán en este evento, pues no es cosa menor, es una cosa muy complicada. Yo, de repente, escucho a los compañeros hablar y pareciera como si fuera algo muy simple, muy sencillo, pero la complejidad del tema, todo lo que implica mantener a los niños en la construcción de sus demos, lo que implica, por supuesto, que aprendan a hacerlo, y lo que implica hacerlo, pues no es cosa tan simple. Así que creo que es un evento sumamente importante para nuestra universidad. Nosotros, como institución, estamos sumamente contentos, y, por supuesto, también estamos comprometidos con la formación de nuestros niños. Tenemos, pues, como decíamos hace un momento, la sede principal es Fernillo, la subsede sería Zacatecas, y decía, perdón, quiero corregir el dato, son aproximadamente 2 mil robots en total, los que se echarán a mandar para romper este récord Guinness, pero, sobre todo, yo insisto mucho en esto, en impulsar la educación en ciencia, en tecnología de niños y jóvenes zacatecanos. Así que, pues, nuevamente, gracias a ustedes por acompañarnos, por ser este hilo conductor con la sociedad de lo que hace la universidad, de lo que hace, en vinculación de lo que hace el municipio de Fernillo, de lo que hace nuestro sindicato de personal académico, de lo que hacemos todos los días por tener un mejor Zacatecas. Este es un elemento fundamental de reconstrucción del tejido social. Nosotros lo asumimos de esa manera. Estamos convencidos de que llevar a los niños a temprana edad a formarse en ciencia, en tecnología, en humanidades, en deporte, nos hará tener un mejor estado a la brevedad posible. Así que, pues, gracias nuevamente. Bienvenido, doctor. Bienvenido a todo el equipo que nos acompaña. Gracias a los miembros de la universidad, de la preparatoria, de las ingenierías, por sumarse a este esfuerzo. Y, fundamentalmente, gracias al presidente municipal de Fernillo, Salud Monreal, por este esfuerzo, por el acompañamiento a la universidad. Porque aquí es donde se observa, donde se nota, donde se palpa, este esfuerzo que hacemos todos los días. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que hacer, los compañeros están aquí para responderlas. Así que, adelante. Los compañeros, no Dios. Lo dije claro, lo dije claro. Los compañeros. O algunos de los compañeros investigadores. De entrada, agradecer que nos reconozcan y nos inviten para este gran evento. También mencionar que, coincido con lo que se ha comentado, yo creo que es muy importante fomentar en nuestros niños y jóvenes el amor por la tecnología y por la ciencia en general. De hecho, yo creo que es el punto importante, mencionar que el fomentar desde tempranas edades el amor por la ciencia, finalmente nos va a convertir en una mejor sociedad, una sociedad productiva, inteligente, que desarrolla tecnología, pero que también nos permite desarrollar la parte humana, como toda la tecnología nos lo permite hasta ahorita. Y nosotros, como investigadores, creo que estamos más que honrados en que nos consideren como mentores para un evento de esta magnitud. Para nosotros, yo creo que el amor a la enseñanza y que nos permitan hacerlo desde tan temprana edad, pues sin duda es un honor. Y pues agradecerles a todos las autoridades que nos hayan considerado a nosotros como parte de este gran evento. Muchas gracias.